Los 16 bomberos municipales que permanecían trabajando bajo contrato por tiempo determinado en la Administración Municipal de Celaya recibirán su base luego de dos años pidiéndola. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, informó que de los 69 bomberos que forman parte de la plantilla laboral de esta corporación, 16 continúan trabajando bajo tiempo determinado, pero se está concluyendo el proceso para ser empleados de planta en la Administración Municipal. Hay elementos de bomberos, tenemos, si no me equivoco, 69, nos faltan 16 de basificar y es algo que venimos trabajando. Hoy hasta la institución del señor alcalde es buscar la manera de que todo el personal de bomberos de protección civil tengan base. Entonces, ¿ustedes lo escucharon? Ayer llegaron ya la documentación de innovación gubernamental para trabajar sobre la basificación de los 16 que nos faltan de bomberos. ¿Cuándo se podría llevar esto? Pues, trámites, nosotros este mes que tenemos que tener todo entregado para que ya el trabajo de oficialía mayor con el ayuntamiento se dé. Y nosotros, por supuesto, hacer las gestiones necesarias para que sea el menor tiempo posible y las compañeras y compañeros que le faltan base ya lo tengan. Este viernes, el cuerpo de bomberos se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para exigir la integración de sus compañeros a las bases municipales. En ese sentido, Rivera Peralta comentó que se ha tenido un procedimiento muy largo en el que toca a esta administración cumplir. Asimismo, aclaró que en esta reunión solo se habló sobre la situación laboral de los bomberos y no se hicieron peticiones sobre seguridad. En ese sentido, dijo que se les está dando acompañamiento en los eventos que puedan ser riesgosos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.